Es la invención que se realizó para el efecto de agotar las investigaciones en un momento dado y actuar con todo el orden de la ley de resultar responsable penalmente. No quiero ser omiso en manifestarles que existen datos sobre otros eventos de esta misma naturaleza de robo que están perdiendo estas personas detenidas y en los cuales también, efectivamente, involucran a este mismo agente policiaco, por lo que también van a ser motivo de una investigación exhaustiva y reitero, de resultar responsable, se solicitaría al Poder Judicial la severidad correspondiente. No podemos permitir que personas con la calidad de autoridad y con la función de resguardar la sociedad más en estos tiempos que nos requiera una gran ola de licenciar, puedan estar participando en actividades invícitas. Esto por esta parte, sin embargo, también reiterar que existe, obviamente, en un momento dado, elementos que puedan actuar de manera incorrecta, pero existe también el gran número de elementos que la red han subido.